El director regional del trabajo, Carlos Gorsiglia, junto a la profesional de la unidad de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, Bárbara Norambuena, el jefe provincial del trabajo de Última Esperanza, Jorge Ampuero, y funcionarios, realizaron el lanzamiento de la plataforma DT Mipime, donde están disponibles dos cursos dirigidos a empleadores y empleadoras Mipimes, con contenidos didácticos, video y una estructura de aprendizaje en lenguaje fácil e inclusivo. Dentro de la programación anual que tenemos como dirección regional del trabajo con las distintas inspecciones provinciales de la región, hoy nos encontramos en la inspección provincial de Puerto Natales, desarrollando actividades que están dentro del programa, en esta oportunidad presentando una plataforma que va en apoyo de las actividades de las Mipimes de la provincia, y tuvimos la oportunidad con todos los asistentes a presentarles y repasar algunas materias laborales, como son la formalidad o informalidad laboral que se produce en las organizaciones, y también, aparte de esta presentación de esta plataforma, presentar las normativas y las principales interpretaciones y alcances que hace la dirección del trabajo sobre la aplicación de las 40 horas. El director regional manifestó el compromiso con las cabeceras provinciales para fortalecer el trabajo, con los distintos sectores productivos en beneficio de las y los trabajadores. Sí, efectivamente, nosotros periódicamente estamos visitando la provincia, tenemos una mesa de trabajo permanente con el sector turismo, no solamente de Puerto Natales, sino que también de Torres del Paine, tenemos contacto permanente con el colegio de contadores, y con todas las empresas que, de alguna manera, están interesadas, ¿cierto?, siempre en mantener actualizados sus conocimientos de la normativa laboral. Destacar, sí, siempre el contacto directo que tenemos y que tiene el inspector provincial con los dirigentes sindicales de los distintos sindicatos que están vigentes en la provincia, y con ellos mantenemos un permanente contacto y apoyo a sus actividades sindicales. Para acercar esta plataforma a las MIPIMES de la provincia, se realizó una capacitación en donde destacan la convocatoria. Fue una convocatoria realizada por el inspector acá de la provincia, que estamos realmente muy, muy sorprendidos y contentos. Era un espacio que albergaba más de 40 lugares y se repletó. Así que estamos realmente contentos. La idea es que estos asistentes también hagan este efecto multiplicador y que la normativa laboral llegue a todos los rincones de nuestro país. Y es un anhelo el lanzamiento de la plataforma, que acá la tenemos, de TMI PYME. Y la invitación es a que ingresen. La plataforma contiene módulos asincrónicos, pueden ingresar con su clave única y tiene una labor preventiva de educación al segmento y además tiene un curso que es de sustitución de multa por capacitación. Entonces, la invitación, como les decía, es a ingresar a www.dt.gov.cl, pinchan el link que van a encontrar en la página en el home y con su clave única van a recibir las indicaciones. El foco siempre, siempre, siempre va a ser el cumplimiento de la normativa laboral previsional y de salud y seguridad en el trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras a lo largo del país. Bárbara Norambuene explicó los dos cursos disponibles en la plataforma de TMI PYME. El curso, uno de los dos cursos es de normativa laboral con enfoque en trabajo decente, es voluntario. Por tanto, el único requisito es que sean del segmento, que realicen su matrícula y que se dispongan al estudio y al aprendizaje. El segundo curso que dispone la plataforma es un recurso administrativo que está dispuesto cuando se sustituye una multa. Por tanto, ese tiene otro requisito y lo único que ha cambiado, y para ser súper enfáticos en eso, es cómo realizamos hoy los cursos para el segmento desde la dirección del trabajo. El curso voluntario se va matriculando mensualmente, no tiene cupos limitados, por tanto, solo necesitamos algunos datos que van a través de correo electrónico que les vamos a solicitar y es todo lo que necesitamos. El curso de sustitución de multa tiene otras características, otra duración, son cinco días, es una prueba, pero el curso voluntario tiene un enfoque, como les decía, preventivo, absolutamente. ¿Estos cursos son online o presenciales? Son cursos online en una plataforma asincrónica, donde le permite al empleador dentro de sus tiempos, que sabemos que a veces ellos están preocupados del día a día, pueden realizarlos. Está disponible en versión escritorio y en versión celular, lo cual les permite tener un aprendizaje en el lugar de donde estén. Estamos en un lugar más alejado, donde ha llegado la unidad de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, y ha funcionado perfecto. Entonces, tranquilidad a todos los usuarios y usuarias que van a poder ingresar. Para acceder a la plataforma de TMI PYME, debe ingresar al sitio web www.dt.gov.cl